¡Gatitos! ¡Venga, vamos a ver las gallinas! ¡Venga, corre! ¡Vamos a ver las gallinas! ¡Uy, qué grimo al césped! ¡Uy, qué grimo al césped! ¡Uy! ¡Bubu ya está poniendo un troncho! ¡Mira, Bubu, juguetes! ¡Corre, corre! ¡Vamos con papá! ¡Vamos a ver las gallinas! ¡Ven! ¿No? ¡Oh! ¡A lo mejor ya no hay, gordi! ¡Pero hay comidas! ¿Sí? Entonces estarán por el patio. ¿Sí? ¡Mira cómo es! ¡Casa nueva! ¡Mira cómo me da la mano para ir! ¿Ves? ¡Vamos a buscar las gallinas! ¡Muy bien! ¿Vamos por aquí? ¿Por el césped? ¡Corre! ¡Vamos! ¿Me quieres? ¿Dónde quieres? ¿Te vas tú solo? ¡Marco! ¡Mickey Mouse! ¡Ven aquí! ¡Maki! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Jaime! ¡Mira, Marco! ¡Mira, Marco! ¡Mira, Jaime! ¡Mira, Marcos! ¡Mira, Jaime! ¡Hola! bueno has caído sobre sobre blando no pasa nada bueno, nos hemos venido a casa de mi suegro y hemos venido a ver qué tal el salón, qué tal la casa, a ver dónde vamos a hacer el cumple de Marco y bueno, ya lo tenemos claro. Marco te vas a caer. Qué miedo me da. Mira, por aquí sí quiere. Y bueno, ya lo tenemos claro dónde va a ser, así que el fin de que viene, no, el siguiente vamos a venir a decorar, a ver con qué mesas nos quedamos, a ver qué nos falta para las mesas. Mira este. Qué bien se lo pasa aquí, madre mía. Y bueno, ya tenemos más o menos todo claro, arriba. Venga, tú ve por ahí. Agua, agua. Y como es domingo hoy hemos aprovechado y nos hemos comprado unas pizzas congeladas. Y nos las vamos a comer al aire libre porque mirad qué sol que hace. O sea, se está de rico, ¿verdad? Y papá ha sacado una mesita por aquí. Y nos la vamos a comer al sol. Y nos la vamos a comer al sol. Bueno, la verdad que da gusto que te dé el sol así, ¿eh? Que te mueras de calor un poco. Marco, ven Marco Polo, ven aquí. Marco. Me encanta que esté aquí, ¿eh? Porque aunque se caiga, no sé por que tengo impresión de que no se va a hacer daño. Se me está pasando pipa. Y Vivica está aquí también. Y Vivica, ¿dónde está tu perota, Vivi? Ya te había sacado una. Bueno, estamos la más de bien. ¿Verdad, gordi? ¿Qué has encontrado tú ahí? Uy. Uy. hierba seca. Uy. Uy, qué chuli. Se está poniendo fino filipino. Cosita preciosa. Venga, nos vamos ahí. ¿Dónde papá? Que ahí se puede andar bien. Ven. Ven con mamá. ¡Opa! Muy bien. Corre. Corre, vamos. Corre, vamos. Uy, por aquí. Corre, corre. Ven con papá. A ver, llaman papá. Papá, ¿dónde estás? Papá. Papá. Corre, vamos. Vamos por aquí hay tronchos de Bubu. Uy, mira. Aquí. Aquí, mami. Por ahí. Se va otra vez por allá. Déjale. ¿Quieres ir para allá? ¿Qué pasa que hay cacas por ahí? Uy, es verdad, Bubu ha puesto una caca por ahí antes. Hay que recogerla. Mira, Bubu ya encontrar pelota, pelota, juguete. ¿Sí? Bueno, encárgate tu Gordy que yo aquí no sé cómo funciona ni el horno ni nada porque no le he usado. A ver, ¿dónde está la caja de Bubu? La cajita de Bubica. Aquí mismo. Bueno, voy a ir a por una bolsa a recoger. Gordy, despacio, despacio, despacito. Por favor. Ay, que te veo. Ay, Dios. Bueno, trepa a Bubu porque te voy a echar con la maldita. Con la pierna. Suelta, 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 suelta. Bueno, os dejo. Voy a disfrutar un poquito del solcito. ¿Qué es eso, Marco? Cocodrilo, mamá. Uy, qué de piedras. Chiqui. Uy, las piedras para dentro, no para afuera. Eso. Tú echa que mamá va a meter dentro. Pero bueno. Oye, oye. Toma Bubu. Chup. Te ha gustado, Gordy. No, 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 no. No, 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 no. Eso es caca. No se come. No se come. Eso es caca. No. En la boca, no. En la boca, no. Mira, cocodrilo. Mira, mira aquí. Marco, mira, cocodrilo. Mira. Uy, esto pesa mucho. Está tirando a las piedras, Marco. Ay. Cucu, pou, pou. Cucu, pou. Cucu, pou. Cucu. Bon. Ay, Ai, las piedras, las piedras. Aquí abajo no se puede. Mira, si fuera por él. Y papá, hazme la piscina. Aquí nos bañábamos nosotros de pequeño. Claro, esta es la piscina de bebé, de niño. Sí, claro, nos tirábamos casi de cabeza, de lo grande que nos... ¿Sí? Sí, sí. Tú compárala con el tamaño de Marco. Segunda, sí. Es como si estuviéramos nosotros en una piscina de dos metros. Sí. Sí, es verdad. Eso es caca, ¿eh? No se toca. ¡Cacatollas! 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 Venga, para abajo. Uy, qué frío hace aquí, ¿eh? Para arriba. Este no para. Es que no... No tiene fin, Marco. Sí. Uy, ves que ya no hay sol. ¿Qué te gusta ahí? ¿Qué te gusta tirarte de cabeza, tú? Cosita. 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 No quiere tirarse. Bueno, quiere aquí abajo. Pero eso caca todo. Sucio. Y el que sabe... No, 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 no. Dejes que pisar por ahí. Venga, vámonos, que mira, ha salido el sol. Vamos, que está la otra pita ya. Uf, a la sombra hace un frío. Que te cagas en las bragas. Ah, ya el sol hace calorcito. ¡Vamos abajo. Vamos… роб, hacer eso. быстро raro. ¡Vamos abajo! ¿Quietito? No hay niñ Bea. Y se va. ¡Ey, toro! ¡Toro! ¡Toro! ¡Ey, toro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Ay, chupete! ¡Mira, mira, mira! ¡Como Carla! ¡Se ha enganchado! ¡Y se va! ¡Ahora! ¡Ahí! ¡Está bloqueado! ¡Ya tiene que correr! ¡No! ¡Jesús! ¡Está chupando a alguien! ¡Uf! ¡Está preguntando demasiado! ¿Qué haces, Marco? ¡No, no! ¡Así no, mamá! ¡Así no! Pero hay que dejarlo esto para comer, ¿vale? ¡No pasa nada! ¡Es un baberito! ¡Es un baberito, mami! ¡Está calentito! ¡Está calentito! ¡Está calentito la cuchara! ¡Está rico! ¡Está calentito la cuchara! ¡Te ha gustado, eh! ¡Estos pelos, Marco! ¡Espera ahí! ¡Ay, qué bien come mi chico! ¡Así, con hambre! ¡Sí! Toma, 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 toma ¡Ya oíte, ya oíte, ya oíte! ¡Mami! ¡Venga, vamos a comer que luego jugamos! ¡Venga! ¡Mira, mamá! ¡Marco! ¡Bravo! ¡Ah! ¡Mami! 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 ¡Se no quema! ¡Está frío! ¡Ahora que te dan un ojo! ¡Mmm! ¡Qué pasa! ¡Mmm! ¿Por qué estás enfadado? Nos vamos a poner como cerdos ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Venga, que te me vas a poner! ¡Mira! ¡Ay! ¡No podemos comer tranquilos! ¡Hola! ¡Hola a quién! Marco, ¿sabes que hay niños tan buenos, tan buenos, tan buenos, que no dicen nada? ¡Ajá, jajá, jajá! ¡No! Eso no se puede ¡Ah! ¡Hay que comer! ¡Comer todo! ¡Uy! ¡Qué calorcito ahora! ¡Ah, qué bien! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Veis que no se espire! ¡Ay! 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 ¿Por qué está a estar enfadado? Uy, no hay sol Ha entrado el sol Y sale el sol Muy bien Bravo, gordita Ya, mami, comemos y lo vamos a jugar Claro Me cansa en la mar Hoy es lunes, chicos Y es el día del padre Y a mí no me llegó el regalo Sí Le voy a ir al banco A hacer unas cosillas Y yo ya le he felicitado Por el día del padre Pero es que su regalo no llegó Y pone que está en tránsito O sea, no en tránsito Como ponía Sí, en tránsito Y que va a llegar unas horas o algo así De hecho pone el horario Entre las nueve y media y las Dos, creo que pone Pero Mientras que le vas a ir a trabajar Y el regalo no va a llegar Y él sí piensa Pobrecito que no hay nada Qué penita me da Pero bueno A ver si hay suerte y llega antes Bueno, yo me estoy poniendo un poco de maquillaje Porque Mirad qué cara que tengo Si es que Dios Me asusto hasta yo De pereza de lunes Bueno, voy a ver Y está de pie Últimamente se está subiendo al mueble de la tele Y está tirando de la tele Y me da un miedo Que bueno No debería dejarlo solo en un segundo Es que a veces Lo necesito Estoy más harta de las lluvias De no poder sacar al niño al parque De no poder sacar la perra Porque se pone como se pone De no poder secar la ropa afuera Tener que secarla en casa Y no me gusta Aunque Yo tengo mucha suerte No sé por qué A mí la ropa Me huele muy bien Nunca me ha cogido olor Mi hermana, la pobre Que tiene a veces en casa También Aunque Pone radiadores y eso También Pero se le Le huele mucho la ropa Le coge algún olorcillo Y luego ya no se va Por ejemplo Las toallas Que son bastante gordas Entonces como que Les cuesta mucho secar Entonces huele mal A ver que tal este chucho otra vez Bueno Ya os dejo Os cuento luego Así viene el regalito Mira que chico más bueno que tengo Que chica más bueno que tiene mamá Mamá se lo come enterito Se lo come mamá enterito Y a mi nena linda A mi chica guapa Que mañana tenemos revisión con Bubu Y seguramente será la última Porque yo creo que ya ha terminado el tratamiento Uy, me he quedado sin calcetín Y está súper bien Yo la veo súper bien Lo que pasa es que cuando La consulta la doctora Y la toca Y dice Uy, aquí sigue teniendo un poquito de molestia Y tal Claro, solo te das cuenta A ver si haces eso Porque si no físicamente Ella está perfecta Por cierto Vale Menos mal que me he acordado Eh Ay Me tengo sube Quiero saludar a una chica Voy a hacer una foto al comentario Y esta vez no me voy a olvidar Tengo que saludarla así 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 que nada Chicas Os mando Un besito muy grande Felicidades por esa bebita tan hermosa Y cuidad siempre de ella Y espero que os traiga solo bendiciones Y alegrías Gracias por estar aquí siempre con nosotros Y comentar en los vídeos Por vernos Y por hablar no es tan bonito siempre Besito Oh, qué pena Hoy encima no tengo batería Se acaba de irle a trabajar Y el pecado no ha llegado Qué cagote Se va a pensar que no le vamos a regalar nada Pobrecito Y eso que le hemos dicho Felicidades del Padre Como cinco veces Y se pensaba que iba a recibir algo Encima me dice No necesitan mi regalo Pero En broma Porque nosotros siempre hacemos eso Hasta por los cumpleaños Y yo digo Qué regalo Dice por el día del padre Yo digo Ya, pero es que Para el día del padre El niño te tiene que regalar algo Y él no tiene nada para regalarte nada Ya cuando tendrá edad Te regalará algo Y él dice Bueno Bueno, pero la madre le compra el regalo Y el niño le regala al padre Pobrecito Y dice Ay, pero si es mi primer cumple como padre Qué pena me ha dado De verdad Hasta me he sentido mal Me he sentido fatal Porque de verdad Porque de verdad Porque de verdad se piensa que no ha llegado Pobrecito De alguna manera me alegro de que no ha venido Porque Quiero que se lo dé Marco Entonces Marco está durmiendo ahora Y si hubiera venido Se lo hubiera tenido que dar Porque Sabe que no he pedido nada Y estar en casa Lo iba a abrir Así se lo vamos a dar por la noche Porque tiene que llegar sí o sí Porque está reparto Y Nada Que le va a hacer más ilusión Veréis Pues está esta mantita Aquí en el sofá Porque después de darle las pastillas a Bubu Como babea mucho Le ponemos la mantita Y aún así Ha babeado Aquí Me da mucho asco Mucho asco Estoy esperando que venga ya el calor Un poquito Porque quiero sacar las fundas del sofá Y meterlas en la lavadora Porque De verdad No me gusta nada Y bueno Estoy secando ropa En el radiador Otra vez Por si no sabéis Hoy en Madrid Hacen 6 grados O sea Hace un frío hoy Dios Mira Tengo ya La comida hecha Para Para Leo Para mañana Para que se lleve Es una ensalada de pasta Con pavo Aquí está la comida de Marco Son verduras Con pavo Que he hervido Y Los he machacado Un poquito Con esto Vale Porque lo que Me hace gracia Con el tenedor Para darle un poquito Más a trozos Y luego He pensado que tengo esto Y mejor Pero el pollo Como que no se deshace demasiado Y lo hice así con la mano Pero aún así No Yo creo que Aunque sea así de pequeñito No se puede masticar Es que el pavo Y mira Que lo he hervido demasiado No No se puede No Es que no se puede masticar Marco no lo ha podido Masticar Así que voy a meter el blender Otra vez Es que los purés Son purés Porque no se los puedo dar En más trozos Lo único que puedo hacer Es darle Es decir En plan huevo Tortilla Ay Es verdad Tengo que hacer una tortilla Ya había dicho a Leo Que le voy a hacer Tortilla de patata Bueno Ya os dejo Que tengo aquí la cocina Mira Tudum 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 Maki 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 ¿Quién se ha despertado? ¿Dónde vas? Ay madre Bueno Se acaba de despertar mi pichuchi Llorón Porque Había llamado a la puerta Ha llegado por fin el paquete Ha llegado el regalo de papá Mira Ha llegado el regalo de papá Marco ¿Lo abrimos? Yo creo que sí Lo voy a abrir A ver qué tal Creo que no Pero bueno Lo voy a intentar ¿Qué es eso mami? A ver No se puede abrir Vaya Mira Mira Esta es la marca que De donde pedí las camisetas Mira pone A en V Mami en mi Papi y yo No sé por qué No sé por qué En el email que me mandaron Que está de camino el paquete Ponía tienda ¿Cómo ponía la tienda? Garbancitos Jajaja Jajaja Uy qué bonito Tiene una Tiene un caramelo Para el niño Qué chulo Espera Espera mami A ver Te quiero papi Y wow Qué bonito Está chulo Le va a hacer ilusión Y bueno Me gustaría saber cómo están Pero mira Es que no es lo normal Entonces lo voy a romper Estaba Manipulador Eres un manipulador Y esa risa ... ¡Mmm! ¡Darico! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video